Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Remy y esto es Articlass. Si se preguntan por qué estoy afuera, es porque tengo a Tupac en brazos y Tupac no debe entrar a la sala porque se hace pipí por todas partes. Si se escucha a Julia también, lamento mucho, pero el bebé estaba llorando porque hubo un sonido muy fuerte de la construcción y se asustó. Por eso lo tengo aquí en brazos. No sé qué me está haciendo. Pero ya ahorita está más calmado, así que ya lo voy a bajar. Bien, como han podido ver, el Tupac ha crecido mucho en tan poco tiempo, pero ese no es el tema del día de hoy. El día de hoy les traigo una serie de ideas súper lindas, son tres distintas, la una y la otra, para regalar a los novios en este San Valentín. Lo que me tiene encantado de este video es que son cosas que yo antes nunca había hecho en el canal y tengo una idea que no tiene nada que ver con materiales, scrapbook ni cartulinas ni nada, sino que es un Jenga que yo compré súper barato en los supermercados. El Jenga cuesta como 60 o 50 soles, que es mucho dinero, pero yo compré el mío por 15 soles, que equivalente de dólares, son más o menos entre 3 o 4 dólares, para que tengan una idea y para que sepan que siempre hay opciones más económicas con las que podemos trabajar. Recuerda que si te gustan estos tiros de videos, darle like, compártelo y suscríbete al canal dando click al botoncito rojo que está aquí abajo y también a la campanita que está junto a él para que YouTube te pueda notificar cada vez que yo suba un video nuevo. Pero por ahora, ¡vamos a comenzar! Vamos a necesitar cartulinas de colores, cartulina negra, un Jenga, herramientas básicas, un perforador de orificio pequeño, cintas y lo que quieras para decorar. Primero, vamos a coger nuestras cartulinas de colores. Yo estoy usando tono rosado y rojo. Estas las vamos a cortar en rectángulos. Los míos miden 6 por 4 centímetros. Los tuyos pueden medir el tamaño que tú prefieras. Cortalos con mucho cuidado. Y cuando tengas todos listos, vamos a hacer unas marquitas para formar un pequeño tag. Cortalo y haz lo mismo con todos nuestros otros tags. Para luego hacer una marca justo en el centro para hacer un pequeño hueco. Y cuando tengas todo esto listo, vamos a empezar a decorar. Recuerda que las decoraciones van a correr con el tamaño de tus etiquetas o tags. Las mías son muy pequeñas, por eso solo voy a hacer un falso cosido y escribiré mis vales que mi novio podrá ganar. Tú puedes pegarle stickers, puedes pegarle corazones, cintas, lo que tú prefieras. Este tipo de trabajos son totalmente libres, así que echa a volar toda tu imaginación. Ya por último sería acomodarlas como te gustaría que queden. Introduceles una cinta por cada hueco. Haz un moñito. Y listo. De esta manera tenemos listos nuestros vales de amor y nuestra primera idea terminada. Para la siguiente idea vamos a necesitar de un yenga. El mío lo compré en Centro de Lima aquí en Perú, el más económico que encontré. Con marcadores vamos a escribir una frase, un castigo, un reto, lo que tú quieras, en cada una de las piezas. Yo lo voy a escribir por ambos lados y en los bordes lo llenaré de corazones. Esto puede ser un poquito largo porque como saben el yenga tiene muchas piezas, pero con paciencia o buen humor el resultado valdrá totalmente la pena. Cuando hayas terminado de decorar, tendrás la segunda idea terminada y lista para regalar. Para la última idea vamos a dibujar en cartulina negra cinco cajitas, que haremos en estilo pizarrón. Esta idea yo ya se las he enseñado anteriormente. El link del video se los dejo en la cajita de descripción por si tú no has visto antes el video. Esto lo hago porque mis regalos son súper súper pequeños. Si los tuyos son un poco más grandes, puedes modificar las medidas o comprar cajitas de madera o lo que tú prefieras. Cada cajita va a representar un sentido de los cinco clásicos que todos tenemos, en el cual pondremos un regalo según el sentido. En el oído voy a poner unos audífonos para que escuche sus canciones favoritas camino al trabajo. En la cajita de gusto voy a poner unos caramelos ácidos que amamos demasiado. En la cajita de vista voy a poner las etiquetas que acabamos de hacer para que sepa que balas tiene disponibles este mes. En la cajita de tacto voy a poner un pañito para que pueda limpiar sus lentecitos cada vez que se le manchen. Y en la cajita de olfato pondré un perfume mini que huele buenazo para que tenga consigo en su trabajo. Y lo último es que uniré las cajas con cinta. ¡Y listo! De esta manera ya tenemos tres ideas súper fáciles y lindas para regalar este 14 de febrero a nuestro novio o novia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta el resultado? Espero que les hayan gustado estas tres ideas distintas la una de la otra. Si me escuchan hablar más fuerte es porque de verdad hay mucha bulla y yo necesito grabar este video ya. Ustedes escríbanme en los comentarios cuál de todas fue su idea favorita. Creo que la mía es la cuponera porque siento que puedes poner muchas cosas distintas que les gusten a tu novio y que pueden hacer juntos. Si haces alguna de estas ideas o alguna tarjeta que les haya enseñado en algún otro video, por favor mándamela en alguna de mis redes sociales. Te las dejo por aquí y también están en la cajita de descripción. Recuerda que yo tengo un Facebook o un Instagram y un Snapchat donde ustedes me pueden seguir y pueden seguir también un poco más de mí y sobre tu pack. Pero bueno, realmente ahorita estoy un poquito estresada porque en serio, cada vez que quiero grabar hay demasiada bulla y no puedo hacer nada al respecto. Pero recuerden que nosotros tenemos video nuevo este martes en Remi Random que ya empezamos con la serie de San Valentín en ese canal también. Y nos vemos la próxima semana, un viernes de tutorial. Bye. Bye.